Cinco ciclistas ciegos se han reunido este miércoles con el Papa Francisco tras la audiencia general en la plaza de San Pedro después de haber recorrido 700 kilómetros de la vía Franchillena para apoyar los cuidados paliativos de niños con enfermedades raras o terminales. Desde Treviso traemos este mensaje al Papa para que lo sepa, para que se acuerde de estos niños y lo hicimos nosotros mismos con nuestros niños ciegos para darle aún más sentido. Son los ciclistas ciegos del club Dopla, con sede en Treviso, que se dedica a promover el ciclismo adaptado a personas invidentes y que en esta ocasión ha contado con el apoyo de Atlética Vaticana. Llegamos en Tandem a Roma. Tenemos guías que son personas que tienen cierta experiencia en el ciclismo y detrás de ellos van chicos ciegos o deficientes visuales que ayudan a pedalear, a avanzar juntos. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de parejas. Entre nosotros y el guía tiene que haber una buena afinidad. Nos hemos preparado en esto, con el tiempo, y es algo que nos viene muy bien a nosotros, sobre todo. Además de hablar con el Papa de los cuidados paliativos pediátricos y la necesidad de una mayor divulgación de la ley italiana que garantiza el acceso a los cuidados paliativos para los más pequeños, también se acordaron de otras personas invidentes que viven en peores contextos. Lo que pensé en ese instante, en ese momento en que crucé y estreché las manos del Papa, una voz surgió de mi corazón diciendo, recuerda a los ciegos en la guerra y los ciegos en África, es decir, los que sufren el doble, la ceguera, respecto a nosotros, precisamente por las grandes dificultades que hay en el ambiente en este momento y en este periodo. El pontífice les agradeció su esfuerzo y les pidió, como ya es habitual, que recen por él. ¡Gracias!